¿Qué es la mosca y la fruta? Siempre pedirle a todos los vecinos, a los compañeros, a los que están trabajando al lado que también pongan conciencia para que puedan poner a su parte y podemos controlar esto ya que van a distintos lugares como por ejemplo a Sikuani, Juliaca, Cusco donde llegan nuestros productos pero también tenemos esa mentalidad o ese proyecto para poder exportar a distintos lugares pero por esta plaga pues es muy complicado se podría decir. Bueno, en acá lo que hemos ido cultivando los cítricos han sido principalmente la mandarina, también lo que es la mandarina aquí, la saxona como se le conoce, los guandos, distintas variedades de guandos como el guando caracara, lima naranja y valenciana, esos son los principales que se cultivan acá. Todos son comerciales, exactamente hemos recibido apoyo del sector regional, han venido pues a apoyarnos, a asesorarnos, también han venido algunos trabajadores para poder controlar la plaga de la mosca y la fruta. Proyecto Mosca de la Fruta, de la Gerencia Regional de Agricultura, Gobierno Regional del Cusco, hagamos historia.